Yo vendí tomate a cinco mil pesos, eso me llevó a sembrar café. Les pido a Dios, dije, voy a sembrar café. Sembré tres mil matas que me trajo mi sobrino del Huila. Pero resulta que la gente, cuando el principio es sembrado, la gente toma un sembrado. Yo no les paraba bolas. Los vecinos decían, si les va bien sembramos. Si, si les va bien y si les va mal, sí. Entonces, todo a la fija. Mire que yo voy a ir a trabajar, el tomate y los lulus les ayudo a coger. Les digo, tú vas a matar las que. Una mata es como el estudio, como todo, como un negocio. Su sal es una bendición de café, ¿verdad? Le da uno gusto. Gracias. 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 Gracias.